Pues pasando un proceso, como bien dices, pues ya todo está dicho en mi comunicado que saqué. Y pues nada, ahora sí que enfocado en mis hijas, que es lo más importante, enfocado en mi salud. Dio frontalmente pues una declaración, es la primera vez que Gabriel explica realmente su sentir sobre el truene con alguna de sus novias. Es la primera vez que lo dice de frente, comenta que está atravesando un proceso y que le está enfocado principalmente en sus hijas, enfocado en su salud, porque pues ha estado delicado, muy delicado, si ustedes no saben, la presión arterial y así un ataque de repente de una depresión arterial alta es muy, muy peligroso y que enfocado en su trabajo. También comenta que ya tenían problemas, que venían acarreando problemas en la relación, que incluso fueron a terapia de pareja, fíjense nada más, y eso que eran en realidad pues comprometidos estaban nada más, vivían juntos, había una promesa de matrimonio pero que nunca se llevó a cabo, que en realidad las gentes, verdad, que conocen muy bien a Gabriel, pues dicen que él es reticente, se casó una vez en la vida con Geraldine Bazán y que veían muy difícil que lo volviera a hacer, pero pues él tenía el intento de volver a rehacer su vida. En cuanto al comunicado que ellos dieron, dice que por supuesto que estaban de acuerdo a los dos, que él le comunicó a Irina, que los dos estaban conscientes de que él iba a subir el comunicado y dice que están diciendo que la terminó por un mensaje, que por supuesto que no, que claro que ellos ya habían hablado. También confirma que ya se habían separado de hace un tiempo, porque dice esto ya se había hablado hace mucho tiempo. Ahí le preguntan que si ya no eran pareja y dice que no, no como tal, que sí lo eran, pero que ya tenían un tiempo tratando de solventar o de resolver problemas que no habían podido, que ya no eran una pareja como tal, o sea que pues en realidad nos dejan las mismas, verdad. Dice, una pareja se termina cuando ya no se puede entender de cierto modo y ya teníamos un tiempo tratando de resolver diferencias que tenían. Sí hicimos terapia de parejas e hicimos todo lo que se puede realizar para salvar una relación. Pues como estamos viendo, verdad, pues no nos sirvió la terapia. Ellos de todas maneras, pues el amor no les alcanzó. Vamos a seguir viendo qué más dijo Gabriel. Te sientes decepcionado de Irina, porque se comenta que ella podría estar en una relación con el Dr. Simi Jr. Mira, te digo, yo estoy en mi proceso, estoy, te digo, rodeado de amor. Y aquí llega un punto medular, amigas, amigos, muy interesante, porque a Gabriel le preguntan directamente él qué opina, qué opina o qué puede decir al respecto de que se supone que Irina ya está en otra relación, que anda con alguien y ahí se queda pensando, amigas, amigos, entonces imagínense que a lo mejor algo sí él sabe y no contesta nada y dice que él en realidad está atravesando su proceso, apoyado por su familia, por sus primos, por su papá, por sus familiares. Obviamente dice que por sus hijas, por el amor de sus hijas, pero no contesta directamente. Después otra vez le vuelven a preguntar. Entonces ahí, como ustedes pueden ver, pues hay, amigas, amigos, pues en realidad el que calla otorga, el que calla otorga, ¿verdad? A pesar de que ha salido a decir Víctor González Herrera, el CEO de los Simi, ha salido a desmentir y que para nada tiene nada que ver con Irina Baiba, pero entonces sí, Irina puede estar con alguien que quizá no sabemos quién es, ¿verdad? O no lo podemos decir porque pues sea alguien muy, muy importante y que no lo podemos soltar así como así. Porque pues caemos en problemas, los periodistas también tenemos problemas, amigos, y muchas veces incluso pues llegan a, llegamos a meternos en problemas bastante fuertes. Ustedes mismas lo han visto. Pues entonces aquí lo que se me hace muy, muy importante, yo veo también triste, lo veo muy triste a Gabriel, además de que está, su carita se le ve que está enfermo, porque también ya lo había comentado Gustavo Infante, se le ve demacrado, se le ve enfermo, pero en realidad pues lo que yo quiero hacer, este, incisiva o quiero hacer resaltar más esta nota es en el sentido de que cuando le están preguntando directamente a Gabriel Soto si sabe o si está decepcionado de Irina Baiba porque ella tenga otra relación, se queda pensando, no dice nada, evade la pregunta y responde yo estoy enfocado en mi proceso, como te digo, tengo el cariño de mi papá, de mis primos, de mis amigos y pues es algo que en realidad llama mucho la atención. Eso fue en realidad en conclusión, en resumen lo que dijo y también de que va a apoyar absolutamente a Geraldine Bazán en la demanda que está en contra de la señora Maxim que se le fue el avión, que ustedes saben las cosas tan vulgares y pues a mí no me gusta repetirlas porque Geraldine y Gabriel pues son unos actores que conozco de toda la vida. A Geraldine Bazán, amigas, a mí me lo conocí, de 15 años. Tiene una carrera limpia, preciosa y pues no se me hace justo que alguien con un micrófono diga lo que se le dé la gana. Sobre todo en este caso que la señora pues tiene cola que le pise. Pero regresemos a Gabriel. Igualmente se rió, desmintió que él haya tratado mal a Irina. O sea, está desmintiendo lo que dijo Olga Brinsky y como a él, pues cuidado, porque Gabriel es de demandar. Y entonces dijo, no, pues la señora ya se retractó, Olga Brinsky se retractó y claro, la verdad le echó la culpa pues a los que estaban cerca que era la previa. También le preguntaron al respecto de unas fotografías que ahora las han vuelto a subir que si son de novios y entonces dice que efectivamente que ellos estaban vestidos de novios pero para otro a un anuncio o algo así y que ellos se tomaron esas fotos pero que ellos no se casaron. Entonces, me voy a permitir darles mi punto de vista. Yo pienso que si en realidad hay algo de una infidelidad, es evidente en la cara de Gabriel. También recuerden que le dio una crisis y también la presión se sube cuando hay un disgusto o una impresión muy fuerte. En este sentido, podría haber sido que conoció, ¿verdad? Que supo que Irina y con quién andaba también. No podemos afirmar que sea con el empresario que está diciendo chisme no like porque no nos consta. A mí no me consta, ¿verdad? Yo no tengo por qué en realidad meterme en problemas pero sí se ve que hay algo fuerte y también se ve pues que Irina ha estado llorando. Eso es lo que a mí me comunican desde el lado del teatro que ha estado llorando y que le han puesto incluso mucho maquillaje en el rostro porque tiene los ojos hinchados porque está extrañando también a Gabriel. Gabriel pues es una figura protectora porque era mucho más grande que ella y en realidad pues si no le cumplía y no le cumplía quizá en ese sentido a eso se refería Olga Brinstein cuando dijo pues que él la había tratado mal pero él mismo, ¿verdad? Se burla en este sentido, se ríe porque él dice yo he tratado mal a Irina, yo nunca he tratado mal a Irina. Pero sin embargo, si conocemos que también Gabriel Soto pues siempre ha sido así como un eterno soltero, ¿verdad? Incluso recuerden pues su telenovela que tuvo tanto éxito soltero con hijas y que en realidad pues parecía que era la vida del propio actor, del propio Gabriel. También quisiera comentar lo que yo puedo conocer de Gabriel desde que lo conozco ahí jovencísimo, desde Cairo pero en realidad lo que podría comentar es que él estuvo muy enamorado él tuvo un gran amor, si ustedes no lo recuerdan él estuvo muy enamorado de Marta Julia, mucho y yo en realidad pues no recuerdo bien también quizás esté refiriendo en esta ocasión cuando dice que en ese comentario que subió en su Instagram, en sus redes que dice que él ya está acostumbrado a que lo traicionen yo recuerdo que se comentó, ¿verdad? No lo puedo afirmar que Marta Julia lo había dejado pero también por lo mismo pues de que Gabriel pues estaba entonces muy joven y pues él no quería formalizar pero lo que yo sí recuerdo es que de gente que de muy buena fuente yo supe que efectivamente Gabriel Soto quiso muchísimo a Marta Julia y Marta Julia pues escapó de su lado después también pues fue muy feliz con Geraldine y lo demás pues ustedes ya lo han conocido los que son más jóvenes bueno pues aquí nos vemos muy pronto espero ya pronto poder grabar y hacer en vivo recuerden que luego no puedo porque tengo muchas cosas que hacer pero yo los recuerdo con mucho cariño hasta la vista y chao agradecemos mucho las imágenes de De La Rosa TV felicidades a De La Rosa TV un gran reportero, magnífico periodista muchas gracias por las imágenes los quiero mucho nos vemos aquí no olviden denle a la campanita y compartanlo si les gustó ese video y recuerden que conmigo aquí hasta la vista y chao y chao y chao y chao y chao